Eeeh Eeeh Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y hoy tenemos la Eurocopa con la selección española, vale Eeeh, no sabía si íbamos a tener Eurocopa o no Y al cambiar de temporada, vale, al empezar la que es la tercera temporada Me encontré con que, bueno, pues teníamos aquí la fase de grupos de la Eurocopa de 2020, vale También tenemos por aquí octavos, cuartos, semifinales y final, vale Bueno, están las fechas por lo menos Y también tenemos aquí la actualización de la clasificación mundial de selecciones, vale Así que hoy vamos a ver todo esto, vale, vamos a ver hasta el día 26, vale Donde se actualiza la clasificación mundial de selecciones Y ya, para el próximo episodio, que será la tercera temporada Lo tendremos después de la salida de FIFA, vale Vamos a hacer un parón en la serie Y... este video será para el miércoles, vale, pues el resto de la semana Bueno, mañana tendréis un trailer de alguna serie de modo carrera, seguramente Y a partir del viernes FIFA, la semana que viene solo habrá FIFA en el canal Y ya, la semana después, vale, la semana del día 8 de octubre, vale, esa segunda semana de octubre Empezaremos ya con el calendario normal, vale, con 3 videos de Liga Master a la semana Y 4 de modo carrera, vale, ya os comentaré cuándo será cada serie Y ya os comentaré todo, vale Sin más, sin más Vamos a comenzar, vale, pasa el camión Ahí está, claro que sí Y vamos a comenzar con la Eurocopa Aquí veis el grupo, vale, nuestro grupo Grecia, Serbia y Eslovaquia Grupo a priori sencillo Vale, es un grupo a priori bastante sencillo A ver, la Eurocopa está aquí No tenemos aquí la Eurocopa Están pitando, de verdad Voy a cerrar la ventana, vale, porque parece que ahora van a... Van a estar molestando todo el rato Eh... ¿De dónde aparece la Eurocopa? Vale, compadre, el Norte Internacional de Selecciones Vale, tenemos la Copa de África Que evidentemente no vamos a disputar nosotros La Copa América-Brasil 2019 Claro, esto te vale para la primera temporada También específico te vale para la primera temporada Igual que esta, ¿no? Que veis ahí el logo de la Eurocopa de 2020 Claro, esto te vale para la Eurocopa de 2020 Pero bueno, da igual Eh... Vamos, vamos a echarle un ojo, ¿no? A los grupos Estamos en el grupo E Son 6 grupos, ya lo sabéis Aquí vemos Francia, Rusia, Dinamarca y Gales En el grupo A Grupo duro, ¿eh? Grupo duro, ¿eh? Grupo duro Este, más flojo Alemania, Países Bajos Que es Holanda Bosnia, Herzegovina y Eslovenia En el grupo B Grupo C para Portugal Y Inglaterra, Suiza y Suecia En el grupo D para Bélgica Polonia, Austria y Ucrania Grupo E es el nuestro Con Serbia, Grecia y Lulaquia Grupo bastante, bastante sencillo Y por último, grupo F Con Italia, Croacia, Turquía y República Checa Vale, pues, vale, bien, bien Me parece, me parece correcto Vamos a ver las reglas, ¿vale? Sobre todo las reglas de clasificación Ordenan por puntos, ¿vale? Lo primero son los puntos, evidentemente Después, los puntos de los partidos Entre los equipos relevantes Quiere decir que Eh, bueno Digamos el gol a veras particular Porque al final el gol a veras Si yo tengo el gol a veras ganado Tengo más puntos que el otro Es evidente, ¿no? Y si está empatado, pues Tendríamos que pasar al tercero Que es la diferencia de goles Entre los equipos relevantes Que es el gol a veras, básicamente Después tenemos los goles a favor De los equipos relevantes La diferencia de goles Y por último, los goles a favor Vale Espérate Goles a favor de los equipos relevantes Como cuarta condición Las quintas de la diferencia de goles Y la sexta Goles a favor No, no he terminado de comprenderlo Pero da igual Se clasifican también dos terceros Si no me equivoco Ahí decía que se clasifica por puntos Y no sé si la diferencia de goles A segunda condición En fin, ya lo veremos Tenemos además Equipo filial, ¿vale? De nueva temporada Pues tenemos nuevos jugadores en el filial Y también tenemos alguna que otra afuerta En principio voy a intentar No hacerle mucho caso a esto, ¿vale? Pero bueno Que sepamos que lo tenemos aquí, tío Javi Guerra, tío Pero Javi Guerra Pero Javi Guerra es leyenda, tío Javi Guerra la voy a subir al primer equipo A Javi Guerra la voy a subir al primer equipo Javi Guerra es leyenda Te cazorla por ahí Oye, jugadores interesantes, ¿eh? Jugadores interesantes que han salido en el filial Ya los veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Tercera temporada Que la comenzaremos, como digo Dentro de dos semanas Y en mi equipo Tenemos algo Que no sé lo que es, la verdad Bueno, tenemos aquí a los jugadores Que acaban de llegar Vale, simplemente eso Vale, pues vamos a comenzar Tuvimos un par de partidos amistosos, ¿vale? Antes de acabar la temporada También tuvimos El El partido este de selección mundial, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama No parece aquí en el palmarés El desafío de selección mundial, ¿no? ¿Se llamaba? Creo recordar que lo ganamos, ¿eh? Igual no, ¿eh? Cuando no aparece será por algo Pero creo Creía recordar que lo habíamos ganado Parece ser que no, ¿vale? Pues nada Pues el desafío de selección mundial ese Pensaba que lo habíamos ganado No aparece por aquí por ningún lado No sé No me acuerdo Y también tuvimos el partido ese contra Los jugadores retirados Bueno, vamos a comenzar ya Venga, vamos a avanzar hasta el partido contra Grecia Y como digo Los partidos amistosos que tuve con España Que se hizo en modo entrenador Para seguir subiendo el espíritu del equipo Y estaba bien Vale, está bastante bien De hecho No sé si esto es algún cambio a la convocatoria Con respecto a la de los amistosos Creo que no Bueno, vamos a ir Un titi y Lunin reciben ofertas En principio no va a salir ninguno Los jugadores que van a salir Ya lo veremos, ¿vale? En el próximo episodio Lo haremos en directo ¿Por qué me estoy metiendo? ¿Por qué me estoy metiendo, tío? Porque estoy hablando aquí Estoy hablando Estoy pensando en otra cosa y Y es por eso simplemente Vale, primer partido del grupo Contra Grecia Y con Ramos bajo Problema Problema es que en la selección No tenemos otro jugador Que nos aumente el espíritu Como capitán Como es el caso de Ramos Pero Tampoco es un problema Porque veis que el espíritu Sin Ramos Está Está bastante bien también Vale, pues venga Vamos a poner a Gaya por aquí El equipo es este Vale, el 11 es este Pero vamos a quitar a Isco Vamos a quitar a Isco Y vamos a poner A ver A ver, si pongo esto Como media punta Creo que Suso Tenía 83 Vamos a poner a Suso Vamos a poner a Suso Vale, vamos a poner a Suso Aquí en la media punta Asensio en el otro lado Diego Costa por ahí Podemos poner a Coque Aquí en el medio Ah, que Suso está abajo Joder, ni lo he visto Vamos a poner a Fornals Venga Ponemos a Coque y a Fornals Y con 89 de espíritu de equipo Con este 11 Nos vamos a enfrentar A Grecia Carvajal ha bajado de media Con 28 años ha bajado de media Tío, los jugadores Empiezan a bajar de media Demasiado pronto En fin Saltamos el partido Contra Grecia A ver, no lo he dicho Pero evidentemente Si vemos algo Es la final Vale Vamos a arriesgar hasta la final Vamos a ir saltándolo todo Y si llegamos a la final Jugaré a la final Vale Es como lo vamos a plantear Oferta por Kimmich Seguimos pasando Vale La prioridad ahora mismo En la Eurocopa Ya veremos el equipo Aquí tenía una alineación ¿No? No sé si es esta Sí, creo que es esta La titular Bueno, 96 Espíritu Bates Con Sergio Ramos Bastante bien Bastante mejor Vamos a poner a Nacho otra vez Oye, si Nacho está motivado Que juegue Lo vamos a poner de lateral Tiene la misma valoración Que tendrá que de lateral Así que Lo podemos poner ahí Sin problemas Morata va a jugar también Suso Venga, Suso También puede jugar aquí En el medio Reina evidentemente no Reina Por razones obvias no Pero si puede jugar Fornals Por Asensio Hombre, pues no me gusta Demasiado quitar Asensio Pero bueno No es problema Y ponemos al mismo Alberto Oye, vamos a poner A todos los que están motivados Hemos cambiado el centro del campo Prácticamente entero Y no es problema No es problema Ni muchísimo menos Para eso están Tío, para eso están Aquí en la convocatoria Para jugar Bueno, momento de espíritu de equipo Bastante suplentes En el once Y partido contra Serbia Vamos allá Partido contra Serbia Hemos ganado a Grecia Y ganamos también a Serbia Pues vale Sumamos seis puntos De seis Y estamos ya En octavos Vale, estamos en octavos Porque Grecia No nos puede alcanzar Y nos bastaría Con sumar un punto Ante Eslovakia Eh... Sí Lo que no nos vale es perder Si perdemos contra Eslovakia Eslovakia sería líder Pero nos valdría Con un solo punto Para estar En octavos Eh... Y como líderes Quiero deciros Seguimos recibiendo ofertas Ofertas en las que voy a pasar Y venga Vamos a ver Vamos a ver el once Vamos a ver Qué podemos hacer ahora A ver Diego Acosta abajo Morato también Pues Asensio falso nueve Asensio falso nueve Es que no queda otra ¿Qué queréis que haga? Es que no hay otra opción ¿No? No... Yo no veo otra opción Que no sea esa Que juega Azpilicueta Eh... Que juega Azpilicueta Que juega Odriozola Carvajal No sé si se ha estrenado Sí Ha jugado el primer partido Creo Vale Vamos a quitar a Thiago Que está un poco cansado Vamos a poner a Suso Isco en el medio Un poco más atrasado Koke también Pero claro Es... Ya tenemos a todo el centro Del campo motivado Y Rodri Rodri también, tío Es que no sé Es que no hay sitio para todos, tío No hay sitio para todos Voy a quitar a... Voy a quitar a Luis Alberto, tío Vamos a quitar a Luis Alberto Pongo a Isco allí Más adelantado Y Rodri de medio centro Porque... Si pongo a Busquets De medio centro Pierde tres Porque aquí... Ah, mira Se le puede poner de medio centro Defensivo ahí Vale, pues ya está Vale, pues así vamos a jugar Contra... Eslovaquia 95 de espíritu de equipo Asensio de falso 9 Y a por el último partido De la fase de grupos Estamos en octavos Pero queremos ser líderes Y somos líderes Del grupo Vale Vamos a ver Todo Cómo ha acabado todo Francia Clasificada Como líder En su grupo Gales segunda Dinamarca tercera Puede que se clasifique Dinamarca Suma cuatro puntos Tenemos aquí a Alemania Y Holanda En octavos Y Eslovenia También con cuatro puntos ¿Qué habría que mirar aquí? Diferencia de goles Menos tres y menos tres Pues... No sé cuál es el siguiente factor Si goles a favor También uno y uno Yo no sé si ahí habría sorteo No sé qué habría, la verdad Y la Terra y Portugal Vale, el grupo C Suiza tercera menos dos Suiza parte con ventaja Para clasificarse como una de las terceras Se clasifican dos terceras Tenemos en el grupo D A Austria Como líder Y a Polonia segunda Bélgica Bélgica última Bélgica última ¿En serio? Increíble Y Ucrania con menos uno Sería ahora mismo la mejor tercera Suiza la segunda mejor En el grupo D Que es el nuestro España y Eslovaquia Hemos hecho pleno de puntos Creo que somos la única selección Que ha hecho pleno Y tenemos a Eslovaquia adentro Serbia no tiene posibilidades Porque ha acabado con tres puntos De momento Ucrania y Suiza Si no me equivoco Son las selecciones Que estarían clasificadas Y llegamos al grupo F Con Turquía líder Con pleno Italia segunda Y Croacia Con cuatro puntos Y diferencia de goles de cero Quiere decir que Croacia Y Ucrania Serán las dos terceras Vale pues Bien Bien A nosotros como líderes Nos toca un segundo Si no me equivoco O puede que incluso un tercero Bueno nos toca Nos toca Polonia Vale Polonia creo que ha quedado segunda Perestegen Oferta por Perestegen Tío Están pesados eh Con esto de las ofertas Están pesados Pero vamos a pasar completamente Me gustaría ver Me gustaría ver Se pueden ver los partidos ¿No? Si Vale Gales-Fortugal Austria-Croacia Alemania-Ucrania Ahí están Croacia y Ucrania Como decía Turquía-Eslovaquia Inglaterra-Dinamarca España-Polonia Francia-Suiza Y Holanda-Italia Vale Son Todos los enfrentamientos De octavos Eh No sé si se sortea Cada A ver Vamos a intentar Meternos en la competición A ver si Si vemos una tabla O algo Del torneo Porque normalmente En esas competiciones Hay una tabla Efectivamente Aquí tenemos la tabla Vale Así lo vemos mejor Vale pues Si ganamos a Polonia Nos enfrentaríamos A Inglaterra O Dinamarca Seguramente Inglaterra En cuartos En semifinales Pues Francia O Suiza Holanda O Italia No creo que Francia Sería nuestro rival En semifinales Y en caso de llegar a la final Pues hay bastantes opciones ¿No? De esta por ahí Alemania Bueno tampoco hay tantas opciones Alemania La veo con muchísima ventaja En ese lado Alemania Portugal y Croacia Pueden dar algo de guerra Pero Alemania casi seguro Va a llegar a la final Por ese lado Bueno Pues nos ha tocado En el lado difícil del cuadro Pero no por ello No vamos a llegar a la final Ni vamos a ganar Ni vamos a dejar de ganar Esta Eurocopa Partido contra Polonia ¿Vale? Es el primer partido De eliminatorias Vamos a ver ¿Cuál es el mejor once Para este partido? Carabajal no Carabajal está claro que no Y Odriozola No está verde No está verde Ni nada Pues que juegue Nacho No venga Vamos a poner a Odriozola ¿Vale? Vamos a apostar por el lateral Del equipo Que además está Tío Joder Tiene 84 de media Así que ahora mismo Tiene más media que Carabajal Ahora mismo la realidad Es que Odriozola Tiene más media que Carabajal En fin Morata Después de Morata Todavía sigo sin entender Por qué está Diego Martínez El titular La verdad Tengo que guardar La formación titular nueva En fin Ya lo haré Rodri 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 Podría jugar Fornals Ya esto no es fase de grupos Ya esto no es fase de grupos Aquí vamos a tirar de lo mejor que tenemos Y mira que apuesta Quepa por delante de GA Aunque tiene 6 puntos menos de valoración Pero Está en azul ¿No? Pero el resto Rodri podría ponerlo Fornals podría ponerlo Pero vamos a tirar de lo mejor que tenemos Y lo mejor es esto España Polonia Octavos de final de la Eurocopa Vamos A por los cuartos Vamos a por Inglaterra 3 a 0 Claro que sí Y no es Inglaterra Es Dinamarca Joder Inglaterra ha perdido Pues nada Pues contra Dinamarca Oye A mí me da igual ¿Qué selecciones han ganado? Lo estáis viendo ahí Portugal Está en cuartos Croacia está en cuartos Alemania Turquía Dinamarca España Francia E Italia Pues bien Queda un cuadro interesante Portugal Croacia Alemania Turquía Dinamarca España Y Francia Italia Queda un cuadro interesante De cuartos La verdad Bien Bien Pues vámonos Al siguiente partido Porque es ya Lo que estoy notando Los jugadores no están demasiado cansados Porque en el partido De Del partido De Fase de grupos Del último Al de octavos Los jugadores apenas estaban cansados Eso es algo que En el FIFA Te mata Pero es que mirad Ramos ha jugado de titulares Y está perfecto Isco Asensi y Molata Han jugado de titulares Y están perfectos Saúl Busquets Azpilicueta Hay muchos jugadores Que han jugado de titulares antes Y que están perfectos Y eso es algo que En el FIFA En el FIFA Es bastante molesto En el FIFA Es bastante molesto Porque Se te cansan Como si fuesen partidos De equipos normales Que por otro lado Es lo normal Pero joder tío Esto es una Es una competición Que se juega Muy poco tiempo Y No sé Por mucho que los jugadores Se cansen Creo que Creo que está bien Como está aquí en el PES Algún jugador Se te cansa un poco Pero La mayoría están bien Para jugar este partido También Quizás se deberían Casar un poco más Pero Está bien Está bien Como está aquí Me gusta más que Como está diseñado En el FIFA El tema de las Competiciones de selecciones En fin Vamos a jugar con este once Vale No juega Isco Se cae Isco También se cae Jordi Alba Y Sigue jugando Que para el titular Porque está en azul Oye Está en azul tío He puesto a Morata Por Diego Costa Vamos a poner a Diego Costa Venga He puesto a Morata antes Porque estaba Estaba más motivado Pero bueno Son casi iguales ¿No? Vamos La partida contra Dinamarca Cuartos de final De la Eurocopa Y ganamos a Dinamarca 0-1 Estaremos En semifinales Estaremos entre los cuatro Mejores Portugal Gana 4-2 a Croacia Turquía se carga Alemania Ojo la sorpresa Y Francia Revienta a Italia No me sorprende Que Francia sea mi rival En semis Lo que a mí sí Lo que sí me sorprende Y mucho Es que Turquía Se haya cargado Alemania Pues Lo estáis viendo ahí ya Portugal Turquía Y España Francia Sin duda El España Francia Es una final Anticipada Es que es una Maldita final Anticipada Tío Una España Francia Es una final Anticipada Es que esto Es una final Anticipada Vamos a ver este partido Es que no sé Si ver este partido Y saltar la final Y lo digo muy en serio Es que no sé Es que el partido bueno Es este Es que el partido bueno Es este Tío No sé qué hacer No lo estoy pensando Bastante No venga Vamos a respetar Vamos a respetar A Portugal Y a Turquía Vamos a respetar A Portugal Y a Turquía Y jugaremos la final Contra Portugal Contra Turquía Si llegamos Si no nos elimina Francia Y si no Pues tercero y cuarto puesto Creo que no hay Así que No sé qué haríamos La verdad Bueno a ver Isco se cae otra vez Pues nada Pues Isco tío Si no estás motivado Para jugar Pues no vas a jugar Es así de simple Azpilicueta Que entre en el centro De la defensa Eh Odriozol ha entrado En el lateral Gaia está en azul Pero Jordi Alba También está bien Juega de Gia En la portería Veo al equipo bien No veo al equipo Con necesidad De ningún cambio Francia Que juega con una selección De la hostia Ya lo estáis viendo ahí Son los actuales Campeones del mundo Y nada Pues saltamos el partido Oye Semifinales De la Eurocopa Final anticipada Contra Francia Y vamos a ver 2-4 Era algo que podía pasar Era algo que podía pasar Hemos arriesgado Para querer Para jugar la final Porque lo que no iba a hacer Era este partido En modo entrenador Y después jugar la final Porque entonces Lleva el vídeo 40 minutos Hemos arriesgado Hemos arriesgado Hemos perdido contra Francia En la final anticipada Y nos quedamos como Tercero O cuartos Creo que no hay Tercero y cuarto puesto En la Eurocopa La verdad No me suena La verdad Que haya tercero y cuarto puesto No lo hay No hay tercero y cuarto puesto En la Eurocopa Pues nada Pues se acabó la Eurocopa Oye Me habría gustado Llegar a la final Me habría gustado Llegar a la final Me habría gustado Ganar la Eurocopa Pero hemos jugado Una final anticipada Contra la mejor selección Del mundo Francia Y hemos perdido Bueno Se ha actualizado La clasificación mundial De selecciones Han disputado Todos los encuentros En UEFA Euro Los jugadores Que participaron Con su selección En los torneos Continentales Acaban de volver Ten mucho cuidado Si los convocas Aún pueden estar Muy cansados Bueno Pues aquí acabó El episodio Vamos a echarle un ojo A quien ha ganado El mundial Porque no lo sé Top 1 Estamos en el top 1 Hemos hecho una buena Eurocopa Y nos ha eliminado La que seguramente Ha sido campeona Que es Francia Vamos a verlo Vamos a verlo Pero vamos Yo doy por hecho Que ha sido campeona Francia Nos ha tocado Contra la mejor selección Ha perdido Francia Contra Portugal Quizá por el hecho De que Portugal Juegue en casa No sé cómo funciona En PES La verdad El tema del factor Casa en las finales No sé Si alguno de vosotros Conoce cómo funciona El factor Casa en las finales En PES Que me lo diga Pero esto Si hubiese sido esto En FIFA Entiendo que haya ganado Portugal Siendo en el PES No tengo claro No tengo claro Porque ha perdido Francia Bueno Perdimos Perdimos No hay mucho más que ver No hay mucho más que ver Hemos perdido con la selección Y ahora pues tocará Bueno Tocará si me dejan Hacer un relevo Un relevo generacional Aquí en la selección Sin duda No hay muchos jugadores Que ya están bastante avanzados En edad Que han bajado de media bastante Y bueno Pues habrá que hacer Bastantes cambios en la selección Traer jugadores nuevos Ya he hecho en esta convocatoria Para Eurocopa Han entrado jugadores Que no son habituales En la selección Luis Alberto Rodri Fornals Jugadores que no son habituales También Íñigo Martínez Han entrado jugadores Que no son habituales En la selección Y bueno Pues han jugado partidos En la Eurocopa Y seguirán Seguirán en la selección El único al que no puedo sacar Es Ramos Porque si quito Ramos A ver Cada vez vamos a perder Menos espíritu A medida que vayamos Haciendo partidos En modo entrenador Sin él Perderemos Menos espíritu Pero Es importante Es importante todavía Sergio Ramos Y además es el central Con más media Así que no tiene que No tiene que salir De la selección De momento Pero bueno Ya veremos Más adelante Es que ahora mismo No puedo hacer La convocatoria No puedo mirar a jugadores Si no Me pondría a mirar a jugadores Tío Para Para eso Para que me dejéis En comentarios Jugadores para convocar nuevos En fin Portugal Después de ganar la Eurocopa Acaba de top 4 Francia top 3 Finalista Nosotros top 1 Y Turquía Sebe finalista Top 12 Oye pues no está mal No está mal Y Portugal que ha ganado Dos Eurocopas seguidas Que se dice pronto Pero ahí está Y ganaron la de 2016 Y acaban de ganar Esta de 2020 Ni tan mal En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejaros un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós